Espacios públicos de Arandas en manos de los partidos. Los espacios públicos del municipio de Arandas, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, se encuentran en poder de los partidos políticos, al menos desde el 11 de abril y hasta el 30 de mayo. Las campañas políticas donde los partidos buscan la presidencia municipal o las diputaciones locales o federales han provocado que se apoderen de los espacios públicos del municipio. Al solicitar al gobierno municipal les preste los espacios públicos como el Parque Hidalgo, la Plaza de Armas o las plazas de las delegaciones y comunidades. Así, en las ocho semanas de campaña, los espacios públicos del municipio estarán en manos de los partidos políticos, tanto en el día como en la noche. En total se tienen programados hasta la fecha 42 eventos tan solo en el Parque Hidalgo y en la Plaza de Armas. Es decir, cada partido de los seis que buscan la presidencia municipal de Arandas tienen programado siete eventos en estos espacios a lo largo de la campaña, además de los programados en las calles y delegaciones del municipio. En concreto, todos los fines de semana hasta el 30 de mayo, en la Plaza Principal o en el Parque Hidalgo, sábados y domingos, tanto en la mañana como en la tarde, tendrán que compartir con los partidos políticos los ciudadanos que quieran utilizar estos espacios del municipio.